Hay momentos en el que Dios nos prepara a través de una educación o experiencias para una tarea específica. En otras ocasiones, Él nos elige para servir simplemente porque estamos dispuestos y somos humildes. Sin embargo, no es muy fácil saber el llamado que Dios tiene para nuestra vida. No obstante, la Biblia está llena de historias de personas que Dios escogió para una tarea en particular. Curiosamente, estas enemías fueron llamadas por Dios para una tarea específica. Reconstruir lo que estaba en ruinas, al mismo tiempo debían enseñarle al pueblo acerca de Dios y ante todo, guiarlos de vuelta a una relación de compromiso con Él. Quédate con nosotros en el estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Les agradecemos mucho porque continúan con nosotros en este estudio y hoy trataremos otro tema muy interesante. Y para comenzar, invito a Eduardo que haga una oración por este estudio de este momento. Muy bien, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos mucho por la oportunidad que nos das de una vez más abrir tu palabra. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que estas palabras puedan ser de beneficio para cada una de nuestras vidas y la vida de nuestros televidentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en otro tema muy interesante. No sé si ustedes analizaron este tema, pero de verdad a mí me impactó mucho cómo estas enemías, como lo que vamos estudiando, va reflejando lo que Dios tiene trazado desde un principio y va cumpliéndose. Y Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, como lo quiere, por su plena plenitud, solo porque es Dios. Así es. Yo creo que ahora que hablaremos un poco acerca del llamado de estos dos hombres, creo que encaja muy bien esta frase de que necesitamos enemías modernos. Necesitamos gente que se mueva con la oración, con el espíritu, pero sobre todo con ese deseo de trascender, de hacer algo grande por Dios, porque si queremos hacer grandes cosas por Dios, necesitamos que Dios cambie nuestras vidas a través de la oración constante, del estudio de la palabra de Dios y sobre todo de una comunión viva y eficaz, de una comunión verdadera con Dios. Claro, pero ¿qué es lo que hizo Estras para que hiciera este plan vivos en su momento? Pues Estras, tanto Estras como enemías eran personas preparadas. Eran personas que servían en la corte del rey y que estaban en contacto directo con la persona más poderosa de su tiempo. Pero aún así yo me atrevo a decir que Dios no los escogió por estar preparados. No fueron escogidos porque tuvieran una buena posición. Fueron escogidos porque ellos tenían el pleno deseo de ayudar, el pleno deseo de cumplir, el pleno deseo de ser usados por Dios. Creo que un punto muy importante es que ellos conocían a Dios. Y el hecho de conocer a Dios es basado en poder leer, en poder buscarlo, en poder orar, en poder intentar tener ese contacto con Él. Creo que, como mencionó Eduardo, todos tenemos la oportunidad de estar en el mismo punto. No es que ellos hayan tenido algo que nosotros no tenemos ahora y que no tenemos la oportunidad, sino que podemos desarrollar una relación con Dios que sea tan fuerte que podamos ser partícipes de lo que Dios nos está invitando. Así es. Creo que mucha gente puede orar, predicar, pero muy poca gente puede sostener sus sermones y sus oraciones con propósitos definidos, con decisiones, con acciones sobre todo. Y eso creo que es lo más relevante, tanto de Esdras como de Neemías, que pasaron de orar y predicarse a sí mismos a la acción, a tomar un protagonismo después de que Dios los llamara. Sí, me gusta mucho también, como mencionó María Paula, tenían la comunión con Dios. Si yo no conozco a alguien, ¿cuánto tiempo llevamos de conocernos, Isaí? ¿Como seis, siete años? Ya bastante. Entonces, yo seguramente te digo, oye, vamos a hacer esto. Ah, vamos. ¿Te acuerdas cuando te invité al programa de allá de Canoas? Sí, claro. Y yo, pues te tengo la plena confianza. Asimismo, durante los años, iban creciendo esta confianza Esdras, Neemías, con Dios. Y fácilmente dijeron, bueno, Dios mío, ahora ayúdanos a nosotros. Probablemente es muy fácil que Dios nos escuche, porque nos arrollamos y nos escucha y tenemos la plena certeza de que nos escucha. Pero ¿cuántos podríamos reconocer cuando Dios nos habla? Porque si estamos en comunión con Dios, en comunicación, la comunicación no se trata de que solo una persona hable. Si yo vengo y digo, no, pues esto, esto, eso, y lo otro, y lo otro, y la persona me dice, ah, y lo interrumpes y no dejas que hable, obviamente no es una comunicación efectiva, claro. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y dejar que Dios hable. No vamos a escuchar una voz que no conocemos, y eso es importante para que podamos recordar que necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios para poder actuar, para poder seguir adelante. Y otra cosa que mencionáis ahí, es cierto, ellos no solamente se quedaron con el conocimiento, sino que fueron un paso más allá y actuaron respecto a esa situación. Y pienso que todavía fueron un paso más allá, sin que lideraron y dieron ejemplo para las personas que estaban a su alrededor en situaciones que eran muy difíciles. Exactamente. Creo que Esdras y Neemías son un claro ejemplo de que Dios puede levantar líderes de donde sea, pero esos líderes tienen que estar conscientes de que van a, de lo que ellos hagan, es un reflejo de lo que los que tienen a su cargo harán. Si el líder no tiene un celo por Dios, si el líder no está consagrado, pues los que dirige aún menos. Y es algo que poco a poco, mientras vayamos adentrándonos más al fin del mundo, se notará más. Bien, si no hay un líder decidido a guiar al pueblo hacia una reforma, y si nosotros no decimos ser ese líder, en nuestro grupo pequeño, en nuestra escuela sabática, en nuestro propio salón de clases, en nuestro hogar, si nosotros no decidimos ser ese pequeño Esdras o Neemías en pequeña escala, nadie más lo hará. Ahora, un líder debe ser un reflejo directamente del carácter de Dios. Si el líder queda mal, quien está quedando mal a un grado mayor es Dios, y la gente nos observa. No podemos ir por el mundo simplemente ignorando lo que creemos, ignorando lo que somos. La gente nos ve y tenemos que conducirnos de tal forma que la gente de nosotros vea a Dios. Esdras y Neemías creyeron que tenían un propósito, o sea, que Dios les había dado una labor para hacer y se prepararon. Pienso que eso es algo que también podemos aplicar nosotros, a creer que Dios desea para nosotros lo mejor y que tiene un plan para nosotros y que necesitamos prepararnos para poder cumplir con lo que Él nos pide de la mejor forma. Porque si no nos preparamos, no podemos hacer las cosas de forma mediocre cuando Dios nos está llamando. Necesitamos dar lo mejor que podemos dar. Exactamente. De hecho, de allí, cuando ellos se levantaron, es que Dios ya lo tenía planeado. Se levantaron y se fueron formando para que las profecías siguieran avanzando. Podemos ver más adelante que iban cumpliéndose. Entonces, cuando se llegó el tiempo, entonces dijo, oye, ya se está pasando la profecía. Ahora sí es momento de intervenir. ¿Cómo ellos sabían que era su momento de brillar, digamos? O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de que, oye, me toca a mí, pues yo lo voy a hacer porque lo dice la Biblia y lo vamos a cumplir. O sea, no se quedaron atrás. Sí, ellos fueron proactivos, se levantaron y dijeron, bueno, en contacto con Dios y siguiendo y pidiéndole a Dios que los guiara, se levantaron e hicieron lo que tenían que hacer. Exacto. Sí, y eso es algo que también podemos nosotros tomar en cuenta. O sea, a veces vemos que las situaciones suceden y esperamos, ah, yo creo que alguien más lo va a hacer. No, se nos está llamando que nosotros seamos partícipes y que podamos tomar en cuenta las cosas y seguir la dirección de Dios. Además, otra cosa que me pareció muy interesante es que Dios les capacitó. O sea, ellos, es cierto que eran hombres que eran muy preparados y eran muy capaces, pero ellos buscaron a Dios y Dios les dio sabiduría, les dio las palabras que tenían que decir a las personas que tenían que decir. Además de eso, les dio liderazgo, o sea, los preparó de tal forma que pudiera cumplirse su voluntad de la mejor manera. Eso me recuerda mucho la historia de Bezalel, el artífice del santuario. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios había estado con Bezalel desde el vientre de su madre. Pero eso no quiere decir que solo estaba con Bezalel, no. Dios había puesto el Espíritu de Dios en todos los bebés de Israel para que le sirvieran en alguna cosa en el santuario. Pero a Bezalel le había encargado a él directamente una parte importante de su obra. Y si el Espíritu de Dios que había estado trabajando con él desde pequeño, si Bezalel no decidía poner sus talentos a manos de Dios, alguien más podría haber hecho esa situación. Pero Dios nos hace partícipes de algo que los ángeles mismos quisieran hacer, de una obra maravillosa en la cual tenemos la oportunidad de ser protagonistas. Así es. Y estos dos hombres sincronizan dos grandes profecías que al mismo tiempo nosotros en nuestra época ya la estamos viviendo. El final de las profecías ya no con tiempo como ellos lo tenían, sino a largo tiempo porque hasta 1844 se terminan las profecías con tiempo. Pero ellos sabían las profecías y sabían el momento exacto que tenían que empezar a hacer. Y es increíble cómo se sincronizan estas dos profecías. ¿Me puedes decir las profecías? Bueno, son dos profecías. Es una de 70 semanas. Así es. Y una de 2300 días. Hay que recordar que en el lenguaje profético un día equivale a un año. Entonces hay que tener eso en cuenta al momento de estudiar este tema. A mí me parece maravilloso que, como habíamos visto en estudios anteriores, parece que todo esto inicia con Daniel. Daniel estaba preocupado porque la profecía de los 70 años de exilio en Babilonia estaban llegando a su fin y no había visto un cambio importante. Lo que no sabía Daniel es que en el momento en que se puso a orar por esa situación, Dios ya había comenzado a trabajar con todos los reyes paganos para que elaborasen decretos, dicen sentencias, impulsaran gente a cumplir la profecía. Porque no solo el pueblo regresó del exilio después de sus 70 años, sino que también se le dijo a Daniel, así como Ciro el Grande está devolviendo a las personas a Jerusalén como un salvador, pronto vendrá otro salvador también en un periodo, curiosamente, de 70, de 70 semanas en este caso, como decía Eduardo. Pues así es. Entonces podemos ver que nosotros mismos podemos ser la profecía viva. Si nosotros estamos aquí es por alguna razón, con un propósito. Dios nos escoge a cada uno con una meta, una visión, que a veces nosotros no nos damos cuenta. Si no nos preparamos y no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a dar cuenta? Es por eso que vamos a ir a Romanos 8, 28 al 29. Y hay una pregunta muy interesante que vamos a desglosar. Dice, ¿a qué nos está llamando Dios y para qué nos elige? Es importante primero clarificar a qué nos llama Dios. Dios nos llama para salvación. Es decir, nos llama para que podamos reproducir su imagen. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo y luego agrega para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El contexto del pasaje es salvación. El contexto del pasaje es invitación y llamamiento para poder ser parte del pueblo de Dios. Hay algunos que interpretan este pasaje como diciendo, Dios eligió a unos para ser salvos y a otros para perderse. Pero el contexto nos permite identificar que en realidad todo aquel que pertenece al pueblo de Dios recibe ese llamado y toda persona también puede ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo es entonces posible que a algunos en la vida les vaya bien y a otros les vaya mal? Bueno, no hay que olvidar que Dios tiene un plan y un propósito más grande en medio de todo lo que nosotros vivimos. El objetivo es que su nombre sea glorificado y que todos podamos participar de este proceso glorificando su nombre. Esdras y Menías fueron llamados para una misión especial. Habían sido llamados para restaurar, para reedificar Jerusalén. Hoy en día nosotros también en nuestro contexto somos llamados para reedificar aquello que fue olvidado, la palabra de Dios. Hemos sido llamados para restaurar el mensaje de salvación y para invitar a otros para que juntos podamos reproducir la imagen de Cristo Jesús donde quiera vayamos y con quiera nos relacionemos. Dios nos invita pues de esta forma para que siendo parte de su pueblo elegido podamos cumplir con la misión de restauración no únicamente en el plano físico, sino sobre todo en el plano espiritual. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Agradecemos mucho al experto que aclaró esta pregunta. ¿Y cómo ven? ¿Qué opinan ustedes sobre? Yo quisiera decir que Dios nos está dando la oportunidad, nos invita y desea lo mejor para nosotros, quiere que seamos parte del plan que tiene, pero depende de nosotros poder decir que sí. Es como que nos está llamando, nos está diciendo, ¿sabes qué, Anita? ¿Sabes qué, Isaí? ¿Sabes qué, Eduardo? Yo quiero que seas parte de lo que tengo preparado y nosotros tenemos que responder. Depende de nosotros poder responder y poder ser partícipes y poder tomar una parte activa en esto que Dios nos está invitando. Tenemos dos opciones. El plan de Dios se va a desarrollar. Tú decides si vas a ser partícipe, si vas a ser protagonista, o simplemente vas a ser un espectador más. Así es. Es como ves el panorama, claro, cuando lo conoces, y tú dices, ¡ah, yo podría haber hecho esto! ¡Ah, yo podría haber! ¡Pues hazlo! Y es muy fácil verlo desde afuera. Ya pasó, pero en ese tiempo, en ese momento, no sabían qué iba a pasar. También es la forma de poder aceptar el llamado, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, otro llamado, el llamamiento de Moisés. Y si invitamos a los que nos están acompañando, estudiando en su pantalla, les invitamos a abrir la Biblia en Éxodo 3. En el versículo 11, vemos cómo Moisés respondió al llamado que Dios le hizo. Y, ¿qué fue lo primero que hizo? Si ustedes se acuerdan. Le dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, lo primero que hizo fue poner excusas. Dijo, ¿sabes qué, señor? Yo no sé quién soy yo. ¿Sabes qué? Soy tartamudo. ¿Sabes qué? No puedo hablar. Manda a alguien más. Yo no estoy listo. Y después de que Dios le estuvo diciendo, ¿sabes qué? O sea, yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar las herramientas. Yo te voy a preparar. Entonces, ya después de muchas cosas, aceptó el llamado. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de Esdras y Neemías, no fue así. Dios les llamó y ellos creyeron, incluso desde antes, que Dios tenía preparado algo para ellos y tomaron la iniciativa y creyeron en Dios y lo buscaron y oraron y ayunaron y continuaron sin peros, sin excusas, a pesar de todas las cosas que podían venir enfrente. Creo que es un ejemplo muy grande para nosotros. También depende cómo aceptar el llamado que Dios nos da. De hecho, hablando acerca del llamado que Dios nos da, creo que los últimos versículos del capítulo 28 de Mateo son de los versículos más famosos dentro de la comunidad cristiana. Pero a mí me gusta un poco más cómo el evangelista Marcos retrata esa gran comisión. Los invitamos a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18. Ahí dice que cuando los once estaban reunidos, estaban a la mesa, Jesús, a diferencia de otros evangelios, no viene con palabras de ánimo. Aquí el evangelista primero se fija en que Jesús los reprendió por la incredulidad de algunos de ellos. Y después de eso, Jesús les da la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y todavía les da una promesa más. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en la mano y aunque beban cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. Y para mí me parece increíble que los once discípulos de Jesús y después el apóstol Pablo tomaron en serio estas palabras, tomaron en serio este llamado, porque Pedro caminaba y con la sombra curaba. Es algo que parece que hoy día no hemos tomado tan en serio este llamamiento. Porque si Pedro tomó en serio este llamamiento y con su sombra sanaba, si Pablo tomó en serio este llamado y lo mordieron serpientes, lo apedrearon, lo dieron por muerto y aún así siguió predicando, pues me parece que tenemos aquí la oportunidad hoy mismo de no solo ser parte del llamado, sino también de ser parte del cumplimiento de las profecías finales en estos compases últimos de la historia humana. Creo que a veces se nos olvida que no somos diferentes a todos estos personajes que leemos en la Biblia. Creemos que tenían algo en especial y que por eso hicieron tantas cosas maravillosas, pero la verdad es que se nos dice que todavía podemos ser como ellos. ¿Qué era lo diferente? Que ellos tenían una comunión con Dios, que ellos conocían la palabra de Dios y que ellos tomaban acción. Pienso que era eso. Y además de eso también el tener en cuenta que Dios a quien llama va a capacitar. O sea, no es lo que nosotros podemos tener, sino lo que Dios puede hacer por nosotros y a través de nosotros. Yo creo que lo que ellos tenían de especial es que estaban dispuestos a poner su vida entera al servicio de Dios. En Jueces 6 se nos relata el llamado que Dios le hizo a otra persona, a Gedeón. ¿Y qué hizo Gedeón? Incluso fue capaz de decirle, Señor, si realmente me estás llamando, pues dame una señal. Y luego le pidió otra señal y aún así Dios se la dio. ¿Qué pasaba? Bueno, todas las personas que Dios ha llamado a través de la Biblia, a través de los años, no son personas que hayan sido llamadas por su gran capacidad intelectual o su gran capacidad financiera, etc., sino porque estaban dispuestos a poner su vida entera al servicio de Dios. Creo que es lo que tienen todos los personajes en común al final, que tenían fe. Creo que podemos definirlo. Es una confianza absoluta en Dios para saber que no importaba su temperamento, sus capacidades, lo que ellos hubieran sido antes. No, lo que importaba es el tamaño de la fe que tuvieran. Y a mí me agrada cómo Jesús retrata esto. Cuando sus discípulos vieron cumplida una profecía que Jesús mismo había dicho, cuando se cumplió al día siguiente, Jesús les respondió, tened fe en Dios. En el capítulo 11 de Marcos, el versículo 22, tened fe en Dios. Os aseguro que cualquiera que diga un monte, quítate y échate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que se hará, lo conseguirá. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Y es precisamente lo que Nemías y Esdras hicieron. Ellos creyeron que iban a recibir y recibieron y en grande. Sí, es muy notable, gracias por esa aportación, muy notable cómo es que Dios llama a diferentes personas de diferentes maneras y la lista es grande. O sea, hay muchos líderes que sabemos. Están todos los que ustedes mencionaron. Hasta Sansón está en la lista de los... De las personas de fe, de hebreos. Entonces, sí es muy importante nuestra fe que crezca diariamente, constantemente. No es de la noche a la mañana, es constante. Sembrar esa semillita, ir regándola. Porque así como Josué le dijo al sol con tanta seguridad, detente ahí y a la luna también detente ahí. O sea, es el mismo Dios que nos escucha. Y somos las mismas personas, somos el mismo pueblo de Dios que también podemos obrar de la misma forma. O sea, es de aceptar ese llamado y así como decías anteriormente, sudar la camiseta y hacer realidad las profecías. Ser el propósito de llamado. Aceptar realmente lo que Dios nos está pidiendo. Porque tenemos que estar conscientes de que somos la generación que verá a Cristo venir en las nubes. Con seguridad seremos esa generación. Y entonces, por ende, seremos la generación que verá las profecías cumplirse. Así como Nemías vio que el edicto de reconstrucción de Artargerges era el inicio de la profecía de Daniel. Y vio en su época cómo el templo se estaba terminando de reconstruir. Él vio esa profecía comenzar a cumplirse. Entonces, nosotros veremos pronto las profecías de las copas y los eventos finales. Todo esto nosotros lo veremos a través de nuestras pantallas de celular, a través de la ventana de nuestra casa inclusive. Es algo que debemos tener consciente y trabajar en eso. Ya estamos viviendo en ese tiempo porque la ciencia avanzó, así como dijo también las profecías. Solo falta realmente la venida de Cristo realmente. Yo creo que no debemos olvidar que tenemos parte de responsabilidad. A veces nos sentamos con espectadores y a mí no me toca. Probablemente alguien más va a hacer ese trabajo. Pero tenemos responsabilidad porque Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes y nos llamó a todos. Y a todos quizás nos tiene una labor muy especial. Pero necesitamos recordar que somos responsables de lo que Dios nos ha dado y que necesitamos poder ponernos en manos de Dios para que Él haga a través de nosotros lo que Él desea hacer. ¿Recuerdan ese versículo? No recuerdo la cita, pero dice y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y yo lo relaciono con el blanco de los jóvenes adventistas que dice el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. En mi generación. La importancia de ubicarnos en donde estamos, de tener esa identificación con las profecías, con la palabra de Dios. El identificarnos y decir yo quiero ser un Esdras, yo quiero ser un Nemías, yo quiero ser alguien que realmente me ponga la camiseta, realmente salga de mi zona de confort a cumplir lo que Dios quiere para mi vida. Y es lo mismo que Dios nos hace diariamente, cada día. Si aceptamos su gracia y su llamado, si aceptamos que por Él vivimos y para Él vivimos, también vamos a aceptar servirle a Él. Es mi conclusión que yo digo. Pues sí, creo que el llamado es algo que se hace todos los días y que todos los días debemos asumir el compromiso cada mañana al despertar de decir Señor, hoy voy a seguir trabajando en tu viña. Capacítame, porque yo igual no tengo las herramientas, pero si tú me capacitas yo puedo hacer eso. Y también debemos recordar, o sea, Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer, pero necesitamos poder pedirle a Dios que nos capacite y que nos ponga y nos llene de su espíritu para poder cumplir con su voluntad. Creo que eso es importante. El llamado es diario, o sea, y día con día debemos aceptar esta misión. Esa responsabilidad. Es algo que no es para cualquiera. Hay algunos que incluso la Biblia dice, quien no sea apto, quien voltee para atrás, no es apto para el arado. Tenemos que tener la convicción y la seguridad de ser aptos. Así es, nosotros cada uno tenemos la misma invitación, el mismo llamado y el mismo propósito y podemos ser parte del pueblo de Dios para lograr cumplir su misión. Analízate, analiza los cambios que puedes hacer. Busca, indaga, sea un extras y un nemias moderno para que puedas ser parte del pueblo de Dios y ser parte de las profecías y sea la última generación cuando Cristo venga. Acepta este llamado y te invitamos la próxima semana a que continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias.